Radio Ebro, servicios informativos. Marcelino Iglesias ha realizado una visita a Olorón, Francia, donde ha recorrido la recién remodelada estación de ferrocarril. Ha asistido al descubrimiento de un autobús rotulado con la nueva identidad de las líneas terrestres regionales y el acto de denominación del tren express regional con el nombre de Canfrán. Iglesias ha mostrado el apoyo del gobierno de Aragón a la modernización de la línea férrea Po-Olorón, abierta el pasado mes de enero tras una inversión de 35 millones de euros. También se ha referido al esfuerzo que está realizando la región de Aquitania en este proyecto. El presidente ha recordado el importante esfuerzo económico que se ha realizado en la parte española de la línea ferroviaria con una inversión de 100 millones de euros en los últimos ocho años. Tanto en la vía como en la estación internacional de Canfrán. Es importante porque todo lo que sea la aproximación de estas conexiones a la frontera española para nosotros es de mucho interés y en ese sentido creo que teníamos que estar aquí para apoyar esta idea de modernización. Quedan 50 kilómetros para llegar a Canfrán, nosotros afortunadamente estamos ya en la frontera y por tanto yo espero que se pueda dar este salto en los años próximos. Iglesias también ha hecho referencia a la travesía central del Pirineo para poner de manifiesto que ambas infraestructuras son perfectamente compatibles. Plenamente compatibles, es el mismo proyecto, se trata a un plazo más largo de bajar la cota del túnel de 1000 metros a 800 metros, pero son dos proyectos perfectamente compatibles.